Mucho que comentar al respecto del fútbol, claro, lo que sucedió ayer con la selección mexicana, que no jugó un buen partido contra Panamá, yo no soy de los que comparto la idea de que México en el segundo tiempo jugó bien, yo creo que no jugó bien en el primero y no jugó bien en el segundo, no creo que los cambios hayan ayudado gran cosa, sinceramente, la selección por momentos no se veía cómo empatar el partido, también considerando ese primer tiempo, lo del segundo, pues cualquier cosa podía haber sido considerada mejor, pero respetando opiniones, yo creo que la selección jugó 90 minutos y fracción de un pobre fútbol en el que no se encontró, en el que no funcionaron los movimientos que hizo de inicio, colocando ahí a Charly Rodríguez, que no estuvo a la altura, Jonathan Dos Santos no estuvo a la altura, los laterales siguen estando a un nivel inaceptable para una selección nacional, lo de Jorge Sánchez, pues no pasa un buen momento Jorge Sánchez y en la selección así ha sido, lo de Gallardo, ayer veía varias personas que se quejaban de que no se habla lo suficiente de Gallardo, no se trata de quemar en leña verde a nadie, es un análisis de lo que está ocurriendo en la actualidad, los jugadores de la selección creo que tienen su talento, hay algunos más talentosos que otros y hay algunos incluyendo a los muy talentosos que no pasan su mejor momento por muchos motivos, entre ellos inclusive al propio Jesús Corona, que ayer creo que fue de lo más rescatable del equipo mexicano, sin decir que jugó un partidazo Jesús Corona, lo vi un poco más participativo, hubo una jugada en la que les pregunto a ustedes si era penal o no, ya después viene un pisotón por supuesto de más, de hecho dos pisotones, hay un pisotón en la pierna y después uno en el pie, hay una jugada en la que parece un penal, una jugada apretada, desafortunadamente el tercer mundismo de la CONCACAF no permite tener VAR porque solo tres de los ocho equipos que participan en este octagonal tienen la posibilidad de utilizar el VAR, entonces al no tener todos esa herramienta disponible, la CONCACAF y después la FIFA decidieron que no haya VAR y vendría bastante bien el VAR, yo sé que muchos se quejan del VAR pero he visto varios partidos, varias imágenes en duelos de la CONCACAF en donde ahora muchos se quejan, uy es que si el VAR, es que si el VAR, mismas personas que después dicen que el VAR participa demasiado en un partido de fútbol, a mí me parece que es una extraordinaria herramienta, bien utilizada, el problema es que no siempre se utiliza correctamente y ayer México pues sufrió, encontró ahí gracias a un zapatazo de Andrés Guardado al área, una pelota que quedó suelta, Córdoba disparó, se estrelló en el poste, apareció Jesús Corona para una buena definición, por fortuna Romo entendió que él no tenía el mejor ángulo, se quitó del camino, le permitió a Jesús Corona tener esa buena definición y pues no, no camina la selección, varios jugadores muy por debajo de su nivel, sé que el tema recurrente es el de Funes Mori, creo que a Funes Mori no sé qué piensen ustedes, yo lo veo muy presionado, creo que el hecho de que llegó convocado y al instante lo pusieron como titular, le ha venido mal a Funes Mori porque le generó una presión, le generó un aura de salvador de la selección que creo que casi ningún futbolista en la selección nacional debería tener, hay futbolistas que están por encima del resto, creo que si pensamos en Irving Lozano y si pensamos en Raúl Jiménez y todavía en Jesús Corona por lo que hacen en ligas de alto nivel en Europa, uno podría pensar que esos son los jugadores abocados a ser los salvadores del fútbol mexicano, un delantero del Monterrey, llámese como se llame, pues va a estar por debajo de esas expectativas en mi opinión, creo que ninguno de los futbolistas que está hoy en el fútbol mexicano que participan en la selección son jugadores del más alto nivel, por algo muchos apenas están empezando a desarrollarse y posiblemente jugarán en Europa más adelante y otros que están aquí, aquí se quedarán y son buenos jugadores pero no son futbolistas que creo yo le pueden cambiar la cara a una selección y creo que el caso de Funes Mori tampoco lo es, a mí me parece un buen delantero pero no es un crack y al cargar con eso creo que no lo ha sabido manejar, lo veo muy nervioso, todas las pelotas le rebotan, aparece poco, en el partido de ayer también siendo sinceros con lo que jugó México en el primer tiempo podía haber jugado ahí Robert Lewandowski y no iba a tener muchas posibilidades de gol porque México no encontró la manera de generar realmente peligro, de poner frente al marco al delantero de la selección, solo hubo una jugada ahí en la que el defensa panameño se cruza correctamente y le tapó a Funes Mori después de un buen balón, creo que fue de Tecatito pero no lo veo bien y creo que en el partido de ayer se comete el error que es muy fácil para mí decirlo ahora a toro pasado pero desde ayer hablamos y es más desde antier decíamos que posiblemente lo más sano para la selección era que no arrancara de titular a Funes Mori, quitarle un poco esa presión, decidieron ponerlo de titular y otra vez no tiene un buen partido, ahí está el debate si ya es un fracaso, ayer alguien me preguntaba que si es un fracaso Funes Mori, me parece muy temprano para calificar a Funes Mori de fracaso en la selección, sí me atrevería a decir que ha sido de los jugadores de más bajo nivel, hablando de la eliminatoria ya que es lo importante, ya lo que ocurrió en el verano ya ahí quedó, no fue espectacular, pero hablando de la eliminatoria de estos tres primeros partidos, pues no ha estado bien porque ha fallado dos ocasiones claras de gol y en el ayer pues no pesó, pero no es el único, no es el único, cuando no generas fútbol alrededor del centro delantero pues va a ser difícil que este, salvo que sea un jugador del nivel de Lewandowski, del nivel de Haaland, de los mejores centros delanteros del mundo, pues va a ser difícil que este futbolista pueda generar algo y creo que lo mejor para Funes Mori sería no ser titular en el primer partido de la selección en el mes de octubre, porque no anda bien, salvo que de aquí a esos partidos en Monterrey, como se dice por allá, se usa mucho ese término, la rompa y el Funes Mori del último torneo, sobre todo en la última parte del torneo anterior, porque el inicio no fue malo, de la última parte del torneo anterior del verano y de hoy, pues está lejos del mejor Funes Mori que hemos visto en el fútbol mexicano, pero también siendo sinceros, ayer ingresó Henry Martín y creo que no pasó mucho con Henry Martín, en parte también porque como centro delantero, si no tienes balones va a ser difícil, Henry Martín no es un crack que va a agarrar la pelota y él mismo se va a generar un gol, no es Ronaldo, no es Cristiano Ronaldo, no es Romario, no es uno de estos futbolistas que puede agarrar la pelota y él armar juego por sí solo y creo que ayer tampoco marcó diferencia, por eso digo yo que creo que la selección ayer mejora ligeramente en el segundo tiempo, pero no me parece que haya sido un buen segundo tiempo y pensar en que lo que ocurrió en el segundo tiempo es la respuesta, y me refiero a los jugadores que ingresaron ya nada más porque se jugó mejor que en la primera parte, pues yo no lo compartiría, creo que México jugó 90 minutos en los que en general fue superado por Panamá, que le quitó la pelota, que fue práctico, que fue inteligente, que por momentos metió más la pierna que la que metían los jugadores mexicanos, algunos de los jugadores mexicanos, y con eso Panamá parecía que le iba a bastar para ganar, apareció una jugada, no quiero decir fortuita, porque es una jugada en la que México busca un balón al área y la pelota le termina quedando ahí a Jesús Corona después de un buen disparo de Córdoba y termina empatando el partido, ya si es justo o no, si era merecido que México empatara, no lo sé, creo que en general Panamá había jugado mejor, había superado con sus medios al equipo mexicano, ya tenemos al señor Christopher Rivera, a Hugo Villagómez, tenemos al querido Hugo Villagómez para platicar con él del partido, no sé qué tanto alcanzaste a escuchar Hugo de lo que yo mencionaba, pero nada más para ponértelo ahí sobre la mesa y ver si estás de acuerdo, estás en desacuerdo conmigo, decía yo que hay personas que consideran que México mejoró sustancialmente en el segundo tiempo en el partido de ayer, yo creo que no, yo creo que México no generó mucho en el segundo tiempo, es cierto que por ahí hubo una intervención fantástica del meta panameño a un disparo de Córdoba, la otra jugada en la que el portero saca un balón por ahí, no me parece que era una jugada espectacular, creo que el portero la hizo un poco más espectacular de lo que en realidad era esa jugada, pero sí, sí se puede decir que México Hugo generó un poco más en el segundo tiempo porque también Panamá se tiró más atrás después de salir con muchísima intensidad en ese primer tiempo y entonces el portero Mejía tuvo que aparecer en un par de ocasiones, tampoco es que México haya generado mucho, yo sigo pensando que México de los tres partidos que disputó en la eliminatoria y tomando en cuenta claro que jugó como visitante en este último en Panamá y que había más público que lo que hubo en Costa Rica, creo que de los tres partidos por mucho es en el que menos fútbol le vi y no me sorprende que por ende es en el partido en el que menos puntos haya sumado. ¿Cómo estás mi querido Hugo? Te mando un fuerte abrazo. Voy a sentar contigo para platicar un ratito de la creación mexicana y coincido a grandes rasgos en lo que mencionas, yo a veces ya no entiendo mucho a la crítica, ahora resulta que en este segundo tiempo se dio una gran mejoría cuando sinceramente los partidos entre Jamaica y el primer tiempo entre Costa Rica me parece que fue de un nivel aceptable con un equipo mexicano que tenía la posición de la pelota y como bien mencionas, ayer Panamá la encomienda a él era una amplitud ofensiva por las bandas mandar inmediatamente sentos y tratar de agarrar a los centrales mexicanos mano a mano con la delantera panameña. Creo que les ha resultado, Juan Carlos, desatenciones, a mí me parece increíble y te juro que no es nada personal contra Jorge Sánchez, pero la libertad que le da a los jugadores para centrar en la primera jugada, el gol panameño, tiene todo el tiempo del mundo para sacar el centro y ya no voy con el tema de Gallardo que también cuando el balón llega al sector derecho también le dan unas libertades espantosas, preocupantes, entonces yo insisto en el que el talón de aquí de la dirección mexicana siguen siendo las bandas a mí Gallardo no termina por convencerme y lo de Jorge Sánchez, repito, llega muy bien, se incorpora bien al ataque mexicano, pero comete esas desatenciones que normalmente terminan en jugadas de gol o de peligro para la escuadra mexicana. En cuanto a lo que mencionas, en el segundo tiempo si hubo un gran cambio o mejoró la actitud, yo más bien siento que les da el fenómeno con que acasa muchos equipos. Aquí voy con esto, Juan Carlos. Estás ganando el partido, estás siendo superior al equipo mexicano y lejos de ir por más, no sé si las piernas ya no le dieron a las futbolitas, también hay que señalar que la cancha estaba complicada ahí en el Romo Fernández, pero Panamá tenía todo para liquidar un equipo mexicano que no encontraba rumbo, un Romo perdido en el medio campo junto con Jonathan Santos, los cambios en el segundo tiempo tampoco que hayan revolucionado al cuadro mexicano, yo más bien pienso que fue el ya aguantamos aquí y tratamos de sorprender a México con latigazos, cosa que ya no sucedió y poco a poco con los chispazos y destellos de Córdoba, con la calidad y tranquilidad que tiene el precatito, pues con eso le basta al equipo mexicano para sacar adelante un compromiso que parecía se nos iba de las manos, se le iba de las manos a la escuadra mexicana, entonces, a grandes rasgos creo que es aceptable obtener un punto en las circunstancias en las que se dieron, no veo una gran duda, incluso me atrevo a opinar que de los seis partidos que le he visto a la selección mexicana tanto amistosos como oficiales, me atrevo a señalar que este es de los tres peores, el partido contra Argentina, algún juego contra Japón y este contra Panamá, un primer tiempo de verdad complicado, entonces, pues vamos a ver, los puntos ahí están, como bien mencionamos, el pragmatismo debe ser calificar lo antes posible porque la siguiente ventana fija es ante Canadá, los siguientes partidos es ante Canadá y aparte que es también melocal ante Honduras pero era importante Juan Carlos cerrar, sacar la mayor cosecha de puntos posible en esta primera ventana. Sin duda, sin duda, te parece mi querido Hugo, vamos a la pausa y regresando, cerramos el tema de la selección y quiero platicar contigo, además de que hay eliminatoria en Sudamérica y más o menos un balance de lo que ha dejado esta etapa de partidos, el posible pleito o conflicto entre la FIFA y la UEFA y según la UEFA en el que podría estar uniéndose también la CONMEBOL, vamos a la pausa y seguimos platicando por acá en Palabra del Deporte 15 con 43, pausa, continuamos, HVD 79 para que sigan a Hugo en Twitter, JC Veraza para que sigan a un servidor y seguimos, seguimos, 15 con 43. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte, cerrar el tema de la selección, estoy de acuerdo contigo Hugo y lo he dicho, sé que preocupa a veces la falta de gol del equipo mexicano pero ahí es en donde más talento tiene el tricolor sin decir que tenemos cracks mundiales, ahí tenemos futbolistas que están en Europa que lo hacen bien en el balompié del más alto nivel, entonces me preocupa un poco menos, sé que se necesita que el medio campo genere más fútbol, encontrar el mejor medio campo posible pero atrás me preocupa la lentitud de los centrales aun cuando no los he visto tan mal, parece que se han entendido pero no son rápidos, los laterales suben mucho y entonces es pedirle a Romo que esté siempre atento o al medio más retrasado, en este caso a Edson que es el que jugaría regularmente, que no falle en el momento de cubrir la espalda de alguno de esos laterales y sobre todo los laterales pues no, no los veo bien, lo describiste perfecto, demasiadas ventajas tanto de Gallardo como de Jorge Sánchez, ya no solo se trata de que al ataque han aportado poco, se trata de que en su tarea más importante, la de un lateral derecho, un lateral izquierdo, sobre todo porque en este caso no son carrileros, no es línea de cinco, de tres como ustedes la quieran ver, son laterales, lo primero que tienen que hacer bien fundamentalmente es tapar al que juegue por la banda del equipo rival, ser un jugador que no permita como bien decías los centros, ya después claro, aportar al ataque en el fútbol de la actualidad eso es importante, pero no los veo ni aportando mucho al ataque, sobre todo a Gallardo, creo que Sánchez ha aportado un poco más al ataque en estos partidos, pero defendiendo dejan dudas y creo que ahí atrás es donde tengo más dudas con el equipo mexicano precisamente con la zona defensiva, algún último comentario mi querido Hugo de la selección para poner sobre la mesa este posible lío que podría enfrentar a la UEFA y a la FIFA y en donde según el señor Seferín de la UEFA también podría estar involucrada la Conmebol. Nada más, también aprovechando que me diste pie, bueno, alcanzé a escuchar lo que mencionas de Eugenio Punes Mori y yo comparto cuando se daba el tema de su naturalización y su posible convocatoria tú y yo o bueno, también mencionábamos que un jugador de sus características y que se asemejara mucho a lo que hace Raúl Jiménez pues en el mercado mexicano en jugadores nacionales no existe un jugador con esas características y la gente se le va a la yugular ahorita a Rogelio Punes Mori cuando seamos honestos y sinceros cuántos balones o cuántas jugadas lo ponen en posición de gol, yo sé que ha tenido errores y no ha estado muy claro a la hora de definir pero el partido de ayer concretamente peleó, trató de retener el balón, abrir hacia las bandas para que lo nutrieran pero en la última jugada a la hora de mandar el servicio pues se quedaban cortos o largos o cortos entonces yo no me iría a matar ahorita a Punes Mori y mucho menos en el tema de la portería también con Guillermo Ochoa yo sé que muchos ya piden la salida ayer la jugada Juan Carlos tuviste la oportunidad de escuchar los comentarios de un portero bueno, de Jorge Campos y eso es para conocedores él menciona que él se la hubiera jugado a dejarla pasar porque él tiene como referencia al centro delantero que lo ve de frente y sabe que ya no llega nadie atrás entonces dice yo me la hubiera jugado a dejarla pasar creo que estaba bravísimo en tomar esta decisión pero sepultar a Ochoa también me parece y mira que yo ahorita no lo yo soy yo era de la idea de que le dieran ya oportunidad a alguien más pero Ochoa me parece que independientemente del error le ha dado tranquilidad sobre todo a la saga central que bien mencionas que ha estado bien ubicada y esa principalmente es la labor de un portero tratar de ordenar a sus defensas decirles por dónde pararse más o menos porque ellos tienen la perspectiva completa del terreno del juego entonces para cerrar ya únicamente el tema de selección nacional positivo no tan positivo ayer el triunfo de Estados Unidos que yo esperaba que cayera con Honduras y de forma sorpresiva remontan ya al final y le clavan cuatro pepinos a la selección hondureña entonces mis perspectivas se mantienen Juan Carlos yo creo que los tres descalificados para la siguiente edición sé que es muy pronto pero los que veo con más arrestos y más equipo va a ser Canadá México y Estados Unidos y me atrevería a decir que en ese orden pues ahorita están así gracias a la goleada de Canadá de ayer sobre el Salvador que empezó gracias a un gol tempranero y de ahí no vieron hacia atrás y el partido de Estados Unidos loco partido porque hasta el minuto casi ochenta setenta y tantos minutos iban uno a uno iba ganando Honduras empata uno Estados Unidos y cae el dos a uno de Pepi y a partir de ahí llegaron dos más de los Estados Unidos ahorita México siete Canadá cinco Estados Unidos cinco Panamá cinco Costa Rica Honduras y El Salvador tienen dos puntos este así está este tema Jamaica que le empató a Costa Rica ya decíamos que Costa Rica no pasa su mejor momento le está costando trabajo a Costa Rica desde el dos mil catorce encontrar una nueva generación de futbolistas talentosos bueno pues ayer Jamaica les alcanzó arrancar ese punto